Para ti, gitana Si no me das tu calor, yo quiero vivir así Gitana, dame tu amor Gitana, quiéreme Ay corazón, ya yo no quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme Con la razón, ya yo no quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme Gitana, quiero tu amor Gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba, si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo vienen y van Pero te pido mujer, por favor, quiéreme Gitana, quiéreme Ay corazón, ya yo no quiero darte todo mi amor Gitana, quiéreme Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana, quiéreme Con la razón, ya yo no quiero darte mi corazón Gitana, quiéreme Gitana, quiero tu amor eeees Eh, 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 eh ¡Bumba! jejeje ¡Bumba! ¡Jiga para lá! Ahí no más Y de nuevo Para ti Gitana quiere ver Ay corazón, ya solo quiero darte Todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen Como el mar Gitana quiere ver Con la razón, ya solo quiero darte Mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor ¡Qué rico mamacita! ¡Qué bonita! 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 Yo solo vivo para ti, divina que rica chiquita, bella belluda belludita, amable gentil y caberona, bella belluda belludita, y ocaso negros y cheverona, bella belluda belludita, divina que rica chiquita, bella belluda belludita. Chiquita, bella belludita, bella belluda belludita, amable gentil y caberona, bella belluda belludita. Ahí no va. Chiquita, bella belluda belludita, amable gentil y caberona, bella belluda belludita, bella belluda belludita, bella belluda belludita. Bella belluda belludita, bella belluda belludita, bella belluda belludita. ¡Bella bellota, belludita! ¡Hasta las cinco de la mañana! Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo Te abrindo y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provoques con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo vueltas con tu sonrisa Me gustas Y solo espero que te decidas Para imitarte a bailar la cumbia Yo ni caldo ni perezoso Con tus redes con tu puestoso Tengo esperanza el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni tardo ni perezoso Con tus redes con tu puestoso Tengo esperanza el fin de semana Para bailar hasta la madrugada ¡Vaya! Con todo el sabor ¡Chica paja! ¡Chica paja! ¡Chica paja! ¡Chica paja! ¡Chica paja! ¡Chica paja! Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo muertes con tu sonrisa Me gustas Se están divirtiendo señores Porque esto es Chica Palá Cuba y Veracruz se unieron Haciendo un solo corazón Que date a ritmo de Chica Palá Gózala Mi pieta santa Gózala Mi puchunguita Gózala Por ti me muero Gózala Mi cariñito Gózala Mi morenita Gózala Chinita santa Gózala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Zabadhagateke! ¡Tabkateke! ¡Zabadhagateke! ¡Tapkateke! ¡Zabadhagateke! ¡Zabadhagateke! ¡Taka! www.zabadhagateke! ¡Y para auta pos latina! ¡Especialmente en el sureste mexicano! ¡Buenos sabor! ¡Buenos sabor! Buenos sabor! Seguro estoy de que mucha mamita rica vino a visitarnos esta noche y vamos a bailarlo. Y este es el sabor de los Pateruana. Y con ustedes, Mosaico, colombiano, ¿con quién? ¡Con chicas a la chica! Ojitos mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece. Y es que tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos. Y de México para Colombia, mi hermano, claro que sí. Pero tus mentiras esta noche, oscuridad llena de reproche. Ojitos mentirosos no me miren, tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito. Y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos. Y la fiesta apenas empieza, compadre. Carmen, se me perdió la cadenita, con el grito del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y un rizo de tus cabellos, Carmen, y un rizo de tus cabellos. Y un rizo de tus cabellos, Carmen, y un rizo de tus cabellos. Carmen, tú eres parte de mi vida, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno. Carmen, por eso no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho. Carmen, a ti y el nazareno. A ti y el nazareno. Carmen, a ti y el nazareno. Y recuerda, Carmen, y recuerda. ¡Qué herida, cadenita! ¡Puro sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Rota la chuchito! ¡Cumbia! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame 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 tu amor. Y esto va para ti, mi linda enfermera. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo y no sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco. Sabes que tú eres lo que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo y no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar. Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Necesito un jurídico, mi reina. ¡Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor! ¿Rico! Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermedad dame de tu amor Enfermedad no me hagas sufrir, enfermedad no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermedad dame de tu amor